¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a la review tan esperada por ustedes Tantos comentarios que he recibido y preguntas sobre qué tal es este objetivo, el 16mm 1.4 El día de hoy vamos a hablar de ello, así que vámoslo El 16mm 1.4 DCDN de la serie Sigma por un valor de 390 dólares Actualmente 380 por ahí fluctúa o si lo compras usado como yo lo he comprado en mi caso Está por casi 300 dólares si lo sigues buscando y buscando en Ebay Muy bien, vamos a hablar de ello, viene con su tapita y viene con el parasol, bien bonito Está con su parasol, tiene un diámetro para que tú le pongas filtros de 67mm O sea, es decir, algo bastante grande, se podría decir Y es de la serie contemporánea de Sigma ¿Por qué Sigma lo ha puesto en esta serie contemporánea y no Art? Al saber que es un objetivo nítido, que me estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver Lo impone en la serie contemporánea porque tiene mucha deformación y porque tiene bastante aberración cromática Por eso la C de contemporáneo y no la A de Art Pero gracias a eso su valor también porque es bastante económico frente a la línea Art Entonces entremos en materia Primero, la construcción del producto La construcción del producto se siente al tacto que es un producto bien construido entre una aleación de aluminio, metal y plástico Lo siguiente que cabe destacar es su anillo de enfoque El anillo de enfoque es bastante suave, sumamente suave, suavecito este anillo de enfoque Y el anillo de enfoque es ancho, por lo que tú puedes descansar todos los tres dedos de tu mano aquí Y con ellos puedes ayudarte al momento de enfocar Que no sé para cuándo lo utilizaremos porque el autoenfoque es sumamente rápido Tanto en la A6000 que me está grabando ahorita como la A6500 Es sumamente suave, preciso Mantiene el enfoque a la cara Mantiene también todas las características de Sony a través de sus contactos Pues se lleva bastante bien Entonces no sé para qué quisiéramos en algún momento hacer manual El punto en contra sería que este enfoque es a través de cables Así que el wire se maneja a través de cables aquí interno Entonces ese sería digamos un punto en contra porque nosotros no sabemos a qué distancia está el enfoque Pero bueno que hoy en el día a día y en el futuro parece que se va a mantener ese estándar Así que por ahí no hay un punto medio Como les dije también si me voy al enfoque manual Tengo la habilidad de tener el focus peaking Funciona bastante bien Y obviamente tiene el focus magnifier dentro de Sony a6000 O la confirmación de enfoque O el enfoque maximizado se podría traducir en español Donde yo puedo ver efectivamente que esté enfocado No es silencioso el enfocar Si es verdad que el autoenfoque es bastante rápido Pero no es silencioso Es decir por ahí hay un... Pero claro Si es que grabas como yo en este caso con un micrófono en la parte superior Que no tengo la grabadora porque no sé dónde la he dejado Estoy por ahí un poquito perdido Pero bueno Características de este objetivo Tanto en su construcción En su peso es acorde 440 gramos por ahí No se siente pesado Se siente bastante ligero Obviamente que comparado con este 1018 Este 1018 pesa 200 gramos Así que no pesa absolutamente nada Y este sí pesa un poquito Pero sí ven la diferencia también de tamaño Esto en una próxima altura más del canal Lo vamos a comparar el 1018 con el 16 milímetros Para que ustedes tengan una referencia En cuanto a vlog les voy a dejar este videíto ¿Y qué tal es este objetivo para vloggear? Bueno este objetivo para vloggear Creo que va o funciona bien Miren mi brazo totalmente extendido Hacia la cámara No estoy llevando ningún trípode nada absolutamente Y estoy grabando con la Sony A6500 Que tiene estabilizador en el sensor Así que para vloggear Vamos a ir caminando un poquito Para mostrarte Cómo funciona este objetivo Y también No se me queda nada No Voy a recoger un poco el brazo Ok Vamos a ir conversando temitas así De Sony Para que tú puedas darte cuenta Mientras Camino Que tal va el balance Sony Ha lanzado El objetivo 35 milímetros 1.8 Para cámara full frame No creo que este objetivo Lo hayamos Lo necesitemos En realidad O sea un objetivo Que estemos buscando Debido a que Es un 35 milímetros Y claro Que para full frame Y 1.8 Bueno Pero es un objetivo fijo Yo no sé por qué Sony no hace Un 16-70 Que si hay en f4 Pero no un 2.8 Para tener un buen Desenfoque Bueno Ya has visto Cómo se puede vloggear Cómo va El sentido del objetivo En cuanto a nitidez Vamos a ver las fotos Bien Vamos a ver las fotografías Que hemos capturado En En el malecón Desde ya decir Que son fotografías Muy bonitas Ha sacado este objetivo Con esta combinación De la A6500 Y el 16 milímetros Como les dije Desde el inicio De este video Tengo la intención De hacer una serie De videos de este objetivo Porque vale la pena Tanto en la Sony A6000 Si es para vlogs Si es para retratos Etcétera Etcétera Así que Este es como que Las primeras impresiones El review Así algo rapidito Así que He seleccionado Estas 14 fotos Así que vamos a hacerlas rapidito Para que el video No se extienda mucho Y bueno La primera Es esta fotografía Que está aquí Como ustedes la ven Me gustó muchísimo Hizo 250 A 16 milímetros 4, 5 1, 100 Y obviamente La 6500 Y el 16000 Ahí está Linda foto Ah Este Voy a comenzar A maximizarla Vamos con La de acá Bueno ya la tenía Era seleccionada Vamos a ver Vamos a ver Oh my god Miren Hacen 1516 mil Y ahí está Safari Extreme Está todo bien bonito Aquí Como fue la primera foto Que Que realicé Al momento de Bajarme Del auto Me descuido Un poco Y el Y solo tenía A 500 Así que Mal por eso Pero Miren Miren la nitidez Que tiene este objetivo Aquí No Yo no he tenido Otro objetivo Así Habría que ponerlo En comparativa Con el 35 milímetros Que es uno de mis Objetivos favoritos Así que Por ahí Va a haber Algunos Videos En el canal Donde se van a hacer Algunas comparativas Con todos los objetivos Que yo tengo Y Vamos a ver Los resultados Así que Por ahora El 16 milímetros Es un objetivo Que Must have Como dirían los gringos O deberías tenerlo Dentro de tu colección Bueno Aquí tenemos Al mac Bueno Yo estaba aquí Se podría decir Que si es un objetivo Gran angular Porque Abarca mucha Información Del paisaje Y Nos da Una gran calidad Miren La fotografía Muy Muy interesante Ahora Este objetivo Como ustedes ven Aquí Miren Tiene Aberración cromática No O sea Hay un problema Tendríamos que arreglarlo Eso aquí En Lightroom Que ya les voy a decir Como arreglamos Y bueno Miren Esta de acá Fue una Una panorámica Que Con la técnica De hacer Panoramas La tuve Voy a dedicar Un video A hacer eso Así que No se preocupen Por ahora Pero Saber que Esta fue Una fotografía Que está compuesta De cinco fotografías Así que Con Lightroom Y apilamiento De fotografía Se pudo realizar Lo voy a hacer Así también Como Esta fotografía La voy a Sublimar En una foto Rock Y ustedes van a ver Los resultados De ese Proceso Así que Por ahora La vamos a dejar ahí Disfrutemos Un poquito Se las voy a dejar Abajo En la En la descripción Y también En mi sitio web Recuerden que La fotografía Las sigo A mi sitio web También Ustedes la pueden Bajar El formato Raw Para que lo puedan Modificar Etcétera Etcétera Lo que ustedes Necesiten Así que Interesante Miren Esta otra Fotografía Me fui Al barrio Las peñas Porque El barrio Las peñas Tiene detallitos En ciertas En sus Infraestructuras En su arquitectura Entonces Esos detallitos Son buenos Capturarlos Aquí Con el objetivo Entonces Miren Miren Cuán detalle Cuán nítido Es el objetivo En este caso Yo estaba Utilizando La zona De enfoque Central Ok Y Diafragma F8 Para que puedan Salir Estas fotografías Así Me he dado cuenta Que por ejemplo Si tú disparas F8 El objetivo Es nítido De cuadro Cuadro Ya después Va perdiendo Miren aquí Miren acá No hay suavidad En las esquinas Siempre y cuando Dispare F8 No hay Esa Como Suavidad En la esquina Lo que si Tiene el objetivo Lamentablemente Es las agarraciones Cromáticas Eso sí Pero Que Se puede Pues fácilmente Corregir Vamos en esta De acá Creo que es la mejor Fotografía Para poderles Enseñar Lo que le estaba Diciendo Que cada vez Que dispares En F8 Pues va a funcionar Correcto Yo estaba Dispare Modo P Ok Que la máquina Me calcule Liso Me calcule La velocidad Y yo disparabas Al diafragma Que quería Entonces Vamos a las esquinas Bueno Que en realidad Esta fotografía Las esquinas Esquinas No son estas Son más abajo Pero Pero considerar Que Son los edges O sea Son los filos Miren esta Muy nítido Muy nítido Como yo les digo De esquina a esquina Tiene aberración cromática Sí Efectivamente Tiene una aberración cromática Pero el iron Es sumamente corregible El día mismo Vamos a ver Cómo En esta foto Acá les voy a enseñar Pero es súper Súper fácil Corregirlo También Este Hay una opción Dentro de la cámara Que tú puedes Básicamente Corregirlo Entonces Miren aquí Los detallitos De esta ventana Me hubiera gustado Que esta ventana Se corte Ahí Ese detalle Que Que ya lo vamos a ver Esperen un ratito Que termine de cargarle foto Miren Miren Los detallitos Se ven Miren los detallitos De Lo de la madera Todo dañado Corrugado Pero Eso Lo enfoca Así que Este es Este objetivo Esto es lo que yo les decía Que no me gusta Habría que Esta fotografía De alguna manera También Corregirla No sé Me atrevería A volverla a tomar Pero ya voy a tomarla Para no estar Corrigiendo tantas cosas En Photoshop Ok Miren esta foto Esta foto Fue tomada A 1.4 Completamente Tenía El punto de enfoque Aquí Y Como en la A6500 Pues es táctil La pantalla Para enfocar Yo puse El punto de enfoque En esta ramita Y si se dan cuenta Miren Está enfocado Este pedacito Nada más Pareciera como Como que Esos enfoques Que antes Hacíamos en Photoshop ¿No? Que solamente Ese pedacito Y después Le hacíamos el blur Ok Bueno Eso hace Este objetivo Aquí estaba Muy muy cerca De la De la De la ramita Esta ¿No? Está súper cerquita Más o menos Son como Unas Tres pulgadas De distancia Que tiene Este lente Para enfocar bien Acá tenemos Esta otra fotografía Que quería Pues que salga El edificio Para poder Ver la nitidez Los árboles Miren aquí Las aberraciones cromáticas Que tiene Este objetivo Esto está Obviamente A contraluz ¿No? Pero miren La nitidez Que tiene Estaba lejos En realidad Esto Este objetivo Me hubiera gustado En mi viaje De New York Haberlo tenido Pero bueno Bueno Como se quita Esa aberración cromática Pues le damos Vamos a Corrección del lente Le vamos a quitar La aberración cromática Y ahí esperamos Miren que Lightroom Se lo detecta Sigma Sigma 1614 Y listo Entonces Ahí Aunque aquí Se ha quedado Pero Yo creo Que es más Por mi Por mi Por mi máquina Mi máquina Es bastante lenta Porque es fácil Corregirlo Solamente ahí Les dejamos Y listo Así que Lo vamos a dejar Ahí por ahora Para que este video No se extienda mucho Ya llevamos 8 minutos Veamos esta de aquí Ya Ok Aquí ya tengo Esta flor Está bien bonita Pero miren Que básicamente La nitidez Está Por aquí ¿No? Es un lente Extremadamente nítido Súper recomendado Súper recomendado ¿No? De retoque En lo que es Lightroom Pero nada Fuera de lo común Le pongo automático Y esto ya es Lo que comenzó A sacar Mi Mi cámara La siguiente foto Que voy a poner ahorita Estuve experimentando Un poquito Porque se acuerdan Que este objetivo No es estabilizado ¿Ok? No es estabilizado Entonces no tener estabilizado ¿Qué significa esto? Que bueno Que en video No va a pasar nada Porque si tú tienes La Sony A6000 Y este objetivo No, no Déjame reiniciar Si no tienes La Sony A6000 Y este objetivo El problema Está en que Este objetivo No tiene Un sistema de estabilización Pero es un 16 milímetros Así que La regla te dice Que podría Completamente Bajar Hasta Un punto Partido por 15 Y no haber Trimitación En este caso Bueno Fue disparada Con la de 6500 Estaba activado El IBIS Es decir La estabilización En el sensor Y fue tomada Esta a 1 Partido por 15 Miren que aquí Yo ya tengo Este movimiento De esta persona Que estaba caminando Y bueno Hay algunas cosas Ahí medias Raras Incluso el agua Miren como está Con el manto de novia Que le llaman Aquí está Nuestro Vicente Rocafuerte Y bueno La iglesia icónica Aquí en Guayaquil Pero no hay Mayor movimiento No hay mayor Desenfoque Se podría decir Ahora Yo hice esta fotografía También con el 16-35 En full frame Si ustedes se dieron cuenta Y si no Se los va a poner aquí Al ladito En el video Y desde la misma posición Pues obviamente Yo captaba Más información Entonces aquí si Vemos lo que es El factor de recorte De un APCC Acá este mural Que me gustó mucho Pero que es muy difícil Capturarlo Porque en medio Hay unas palmeras Y también hay una lámpara Entonces esa lámpara Molesta Por ejemplo Esta lámpara Que está aquí Y aquí Lo traté de capturar Lo más fidedigno posible Pero me falló Porque aquí está La palmera Y no se deja ver La cara Del empresario Creo que es porque Tiene terno Y acá Pareciera Que es pues El informal Algo así Pero miren La nitidez Que tiene Este objetivo Se ha convertido Ya De ahora en adelante Uno de mis favoritos Y que quizás No quite De mi Sony A6500 Esta otra foto Fue disparada A 2.0 Diafragma 2.0 Miren Aquí la aberración Cromática Que tiene Por ejemplo Ese sería El punto negativo De este objetivo Que vamos a ir A hablar Ya en las conclusiones Y para quien Este objetivo Así que lo voy a dar Aquí Y le voy a dar Quitar la aberración Cromática Y ustedes verán Que aquí Básicamente Va a desaparecer Este fringe O esa Esto es lo que es La aberración Cromática No este Este morado Ustedes pulsan Bueno Ahí ya desapareció Si ven Ya no está tan pronunciada Pero Saber que existe Ahora Cuando lo imprimas Va a aparecer eso No No va a aparecer eso Si es que tú Te dedicas a imprimir Tus fotografías Que así debe ser Incluso Si Pues las Pones en Instagram Pues obviamente No va a funcionar Muy bien Ahí están todas Las fotografías Que he seleccionado Para revisarlas Con ustedes Y bueno Nos vamos ya A la conclusión La conclusión De este objetivo Para ver si es que Sirve para bloguear Si es que sirve Para la noche Etcétera Ok Conclusiones Vamos a empezar Con los puntos positivos Luego los puntos negativos Y finalmente Quien debería comprarse Este producto El 16mm Sigma 1.4 El de la parte positiva Es que tiene Efectivamente Ese 1.4 Único en su clase No hay otro objetivo Que tenga esa Profundidad de campo 1.4 En situaciones de baja luz Va a funcionar perfectamente Como has visto Ya en las imágenes Otro punto positivo Su precio Su precio es Acorde Al bolsillo Pues es 400 dólares O 380 dólares Me parece más razonable Que comprar un lente De 800 De 1000 Y ese tipo de cosas Calidad Ultra Nítido Es un objetivo Bastante Acorde Si disparamos Siempre en F8 O en F6 Pues la calidad De la fotografía Va a ser nítida De esquina Y sin embargo Si necesitamos Obviamente Bajar El diafragma Pues también Va a estar nítido Dentro del punto de enfoque Recuerden que La Sony A6300 6400 Y 6500 También tienen Sus modos de enfoque Donde tú puedes Acomodarte al enfoque Que más desees Funciona con Todas las características De la cámara Sony Tanto como El seguimiento Del rostro El autoenfoque Es muy rápido Y la distancia mínima De enfoque Pues básicamente Creo que está En unos 12 centímetros Si mal no recuerdo Así que No es que lo hace A este objetivo Un macro Como tal Pero Al grabarte Por ejemplo Como vlog Tienes ahí Una distancia Bastante acorde A lo que se puede pedir El peso Es razonable Yo podría viajar Con este objetivo Sin ningún problema El tamaño También es razonable No es que es muy grande Y al ponerlo En una cámara Pues no es que Se va para adelante La A6000 La serie A6000 En un gimbal Funciona perfectamente Así que No habría que Hacerle ningún Ningún Artilugio Por ahí Entonces Esos son los puntos Positivos De este objetivo Dentro de los puntos Negativos Que yo le veo Es que tiene Mucha aberración Cromática Así que Trata de Disparar No en contra De la fuente De luz Así que Por ahí Ese es un punto Negativo Claro que Muchos De aquí Me van a comentar Si pero con Lightroom Se corrige rápido Efectivamente Con Lightroom Damos un clic En la aberración Cromática Y en el 80% Desaparece Y si no Tienes que corregirlo Manualmente Por eso es que Digo que es un problema También en la cámara Yo lo puedo Configurar Para que se corrija Automáticamente Si es que Disparo en JPG Si es en RAW Pues en RAW La deformación Que tiene este objetivo Es bastante grave Así que Tú debes Tener en cuenta Que debes De fotografiar A tu sujeto Básicamente En el centro Porque si lo pones A los lados Se comienza A distorsionar Así que Eso también Es un downside Para mí Es un punto Negativo Dentro de este objetivo Y bueno Esos son los puntos Ah No tiene OSS No tiene estabilizador Así que La combinación Perfecta De este objetivo Es la Sony A6500 Y este objetivo Porque Al no tener OSS En la A6000 En la A6300 Y en la A6400 No vas a tener Un estabilizador Ni en el sensor Ni en el objetivo Por lo cual En fotografía No podrías bajar Menos de uno partido Por 16 Si Ya sé que En qué momento Voy a hacer una fotografía De velocidad tan baja Sabiendo que tengo 1.4 Claro Pero Saber que existe Esa limitante Obviamente Para mí Esto no importa Porque Pues básicamente No importa Ya les dije Ya tengo aquí Un video Sobre ISS Sobre O IBIS Versus OSS Así que Considérenlo verlo Para que entiendan Por qué es importante El O El IBIS O el OSS En la fotografía En el video Siempre va a ser mejor En gimbal Entonces bueno Esos son los tres puntos De antiguos que yo le veo De relación cromática De formación Y este No tiene OSS Dentro de puntos positivos Mucho El precio Es súper nítido Es un gran Angular Se podría decir Aunque El límite de visión Se reduce Básicamente A 24 milímetros Bueno El peso Algunas cosas positivas De este objetivo Muchas diría yo Para video Es excelente Yo diría Que este objetivo Es el que deberías tener Para hacer videos De bodas Sociales Todo lo que tú quieras En video Incluso para bloguear Cerca Aquí Va a funcionar bien Si es que no quieres Que se vea mucho El fondo Y incluso Lo pueden enfocar A 1.4 Así que Va a funcionar perfecto ¿Quién debería Comprarse este lente? Bueno Yo recomiendo Este lente Para todo fotógrafo Principiante Que quiera hacer Todo tipo de fotos Porque este Este objetivo Funciona muy bien Tanto para paisajes Para retratos Para tomas medias Retratos Siempre y cuando Tú lo pongas Al sujeto en medio No a los costados Porque obviamente Se te va a deformar Se te va a hacer Una cara Y largota Entonces Este objetivo Es muy bueno Para cualquier persona Que quiera iniciar Yo diría Que te compres La Sony A6300 400 O 500 Y le pongas Este objetivo Y comienzas A practicar Porque obviamente Por su precio Es mejor que El 24 milímetros De size Mejor que El 35 milímetros De Sony Así que Por el precio Mejor Andate por este Si te quieres Y cara A los retratos Pues obviamente Andate por el 30 milímetros 1.4 Que también Es una belleza De lente Que estoy tratando De conseguirlo Acá por un problema Básicamente De aduanas Espero te haya gustado Te haya servido Dale like Suscríbete Estamos llegando Ya a esa barrera Donde somos Un poco Famosos Porque se está Sube, sube, sube Los suscriptores Así que eso me alegra Mucho Muy pronto Tendrán noticias De un concurso Nos vemos pronto Chau